Hola a todo el mundo, bienvenidos una semana más con un nuevo vídeo para el canal No Dreams. Pues hoy me encuentro con esta chica súper guapa, que bueno, igual algunos la habéis visto ya en el vídeo que subí del concierto de María Villalob y que se presente ella mejor y que nos cuente un poquillo. Bueno, pues yo soy Anet Da Silva, tomo 14 años y soy cantante. Bueno, en el concierto cantaste con María y fue así de improviso, ¿verdad? Sí. A ver, yo tenía pensado cuando bajase del escenario decirle con toda mi cara que sí cantaba un trocito conmigo, pero bueno, se dio la ocasión de que fue antes del final del concierto y fue en pleno concierto. Bastante guay. Pues la voy a hacer unas pequeñas preguntas para que la conozcáis un poquito más y algún proyecto que tiene así ahora entre manos. Y así pues bueno, la sigáis, os dejaré luego en el cajón en las redes sociales para que la podáis seguir. La pregunta número uno es, ¿soñaste desde niña dedicarte a la música? Sí, por supuesto. Una vez que yo empecé a darme cuenta de que podía cantar o de que más o menos podía cantar y que me gustaba, ya cualquier cosa era un micrófono. Una botella de agua, un mando de la tele, un cuchillo que mi madre me prohibía tocar, lo que fuese. Yo con todo hacía música y pues sí, tenía decidido que era lo que quería dedicarme. Que no sabía si iba a poder, que tampoco lo sé, pero bueno, se intenta. Se intenta, pero... Vale, la segunda pregunta es, ¿con qué estilo de música te identificas más? Con el pop, pop, rock. Pop, rock. Sí, se mola. Pop, rock. Mamá, mira, Jimmy, igual ves el vídeo, pues mira, esta chica pues hace un voto con ella, ¿eh? Que lo sé, te he visto, te he visto cantar. Puedes. Para ya, estaría guay. Mi hija, la segunda pregunta, tu primer single, ¿de qué estilo vas a ser? Si me lo puedes contar. Puedo, bueno, puedo y no puedo. Bueno, lo que puedas contar. Podría contarlo, pero es que tampoco hemos decidido el single, estamos todavía en el proceso de creación de letras, en la criba, eligiendo y tenemos cinco de las canciones, de las que creo que serán ocho que van a componer el disco, pero todavía no os puedo hablar de nada porque no... Que está entre ellos. Estamos todavía en ello y no... Pero como veis va a poder grabar su primer disco que ya, es un buen paso grande. Podéis comprarlo también cuando... Sí, sí, ya pondré en otro problema. Portera, ¿cómo va a ser el primer disco tuyo que sale de canciones en inglés? No, no, creo que si es por decisión propia nunca habrá canciones de internet en inglés, porque no me siento para nada identificada con... Encantar mi inglés. Encantar mi inglés, yo... Aparte que se me hagan con el culo para decir... O sea, hay que decirlo, pero no. ¿La tinta? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Aparte, obviamente, de María Villanueva. Que, hostia, pues es que tiraría muy para arriba ya. Pero bueno, pues por gustarme con Malú. Malú. Porque es... Yo creo que es de los referentes más... ¿Qué más tengo que siempre he seguido mucho? O con David Bisbal. Mira, pues Malú, la chica que suele ser conmigo en las entrevistas es un fan de Malú también. Así que, mira, eso también se me viene en común. O con Laura Pausini. También es que yo tiro por lo alto, pero bueno, si por pedir... Y bueno, si no, eso, alguien de la tierra, pues metes a Sofía, tienes a Jimmy Ibarra Tan. Oye, que quieras o no, podrías pillarles para hacerme un dúo. Sí. Y bueno, la última pregunta es, aparte del disco, ¿habrá firmas o Gira por el Norte o por el resto de España? Hombre, en principio yo creo que sí. Son cosas que igual todavía a priori nos quedan un poco lejanas. O igual nos hace empezar con vuelos. Sí, en principio yo creo que se va a hacer una, yo creo, por lo que tengo entendido, haremos una presentación en Galicia, porque el disco se graba en Galicia, en ChaniX Records, que es mi compañía. Luego haremos una presentación en Cantabria. Ah, mira, pues la haré yo. Sí, la haré en San Vicente de la Barquera, será lo más probable, porque es donde estaban todos mis amigos, toda la gente conocida. Sí, de que la podamos apoyar y estar más... Efectivamente. Y en principio pues sí tenemos pensado hacer bolos, hacer alguna cosilla así, porque todo lo que se trata de promocionar tu música, cuanto más te muevas mejor. Y sobre todo mirar las redes sociales, sobre todo porque ahora es lo que más mueve. Sí, aunque tiene un poquillo de trampa, en el fondo es lo que más mueve para darte a conocer y cuanto más vuelves. Pues sí, pues hasta aquí la pequeñita entrevista, espero que la hayáis conocido un poquillo. Eso, pues lo he dicho, voy a dejar sus redes sociales en el cajón para que la sigáis y la conozcáis. Y bueno, yo me despido, ella os va a dar un pequeño sorpresidente al final. Bueno, y si quieres mandar un saludo a los seguidores, pues para que... Pues sí, un saludo muy grande para todos, muchísimas gracias para todos los que me seguís, los que lleváis tiempo apoyándome, los que venís nuevos a apoyar, y sobre todo gracias a ti por traerme hoy aquí, ha sido un placer y súper guay. Pues bueno, un saludo a todos, ya los dejo con ella, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!